¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué bueno, ¿no? Ya están comiendo. Ahora vamos a ver. ¿Tú quieres un bocadito? ¡Ah, pero mi mano no cuenta, hermano! Usted es hermana vaca, ¿no? Y voy por allí. Porque yo me imagino que cuando viene el turista, le da al que primero puede, ¿no? El que está más cerca. Eh, mire. Alguien le dio mello. Y no... No se lo dio. Yo se lo voy a dar. Mire, a ver, te lo pongo ahí. Ah, ¿qué qué? ¿Que no le gustó? ¿Cómo así? ¿Te pone bravo con yo? Fuera de que le quiero dar de comer. ¿No quiere? Toma, a ver, pues. Hola, pero hay que quitar la mano ligero. ¿Otro? Otro, don Bravo. Bravo para comer, ¿no? Ustedes me están esperando. Claro que sí. Tráigame mi zanahoria. Estos son como conejos, ¿no? ¿Quieres un apio? Para la digestión, mira. ¿No? Entonces, ¿quieres una zanahoria? Espérate, espérate. ¿Una zanahoria? ¿Usted no quiere apio? Niños, esto solamente lo pueden hacer ustedes acá. Esos sí vengan con sus papás y procuren por... Por no meterle la mano a la boca porque... Acarachar. Venga, ¿cómo están ustedes? Mire, yo me llamo aquí, te ven el viejito andariego. Quiero participaros un bocadillo. Cuéntame, ¿estás sabrosito? Me imagino que ese bocadillo viene por ahí de la plaza de unos amigos que no me gusta ir allá a su plaza. Porque ellos cuando hacen sus fiestas no me dejan entrar. Mientras que usted cuadrupedó, sí me permitió entrar y es más le estoy alimentando. Pero no solo para usted. Bueno, este es para que le haga buena la digestión. Esto es sapio, ¿no? Mire, apio. Eso le ayuda a digestionar lo que se come. A ver, ¿usted puede recoger ese? Ah, sí, es porque está pequeño. Si le meto me da mi mordico. ¿Quiere más? ¿Quiere más? Oiga, pero tiene moco. Suénate, hermano, suénate. Yo me quedé aquí entretenido. Entretenida es mi vida. Gracias a Dios por ella. Mañana no estaré sobre la faz de la tierra. Pero a lo mejor mi espíritu y la agonía de la muerte vendrá por acá. Y Dios me tenga en cuenta. Ay, hermano, me botaste la zanahoria. No puede ser. Tome. Bueno, tome usted, pero no me la vuelvo a botar. Usted le tocó almuerzo, bocadillo y qué más. Tome a ver. Amigas y amigos, esto es bonito. Esto es divertido. Bueno, mi rebaño, yo los dejo aquí. Me voy porque ya es hora de seguir para encontrarme con los que no debería de... Alá, sí, al campeón por ahí que acabo de ver. Les recomiendo mantenerse marginado. Porque eso no alcanza ni de bocao. Bueno, ahí los dejo, ahí los dejo, juiciosos. Eso, miren. Salen aquí, que le den, que le den. ¿Cómo así que no les van a dar? Que los alimenten, que ellos tienen hambre. A ver, a ver, a ver. Ah, es que lo tienen guardado, mire. A ver. Aquí va la princesa. ¿Va? ¡Va la princesa! No, 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 no le tenga miedo. Ese no es de Lidia, ese no es de Lidia. Ese, ese, ese. Mire, mire. No, tiene caries. Es que tiene los diplomas. A mí me comió la mano. Y apenas sentí como cosquillas. Bueno, ya los dejo. Allá se van y yo también. ¡Ay, se comió un apio, vea! ¿Vean? Ay, suena todo el apio. Mira, mi amor, mire. ¿Vean? Facilito. Ay, no, mire. ¿Están viendo? Ya. Ya. A ver, princesa, que le den una zanahoria. A ver. No, no, no voy capaz, no voy capaz. Bueno, la próxima vez me voy a traer media roa de zanahoria camuflada en la costilla. ¡Leí! ¡Ah! Sí, ve cómo se puso de feliz. Vamos, vamos. Bueno, yo me voy. Ah, esto está muy bonito. Vamos a buscar las fieras. Con seguridad que están más allá. Pero tener cuidado. No se preocupen. Mire, aquí vienen hasta con los coches. ¿Sí ven? Esto está previamente diseñado y construido. ¡Hasta luego! Amigo, ahí te dejo. Qué bueno que no me la dejan llevar para mi potrero, ¿no? Allá sería diferente. Le tocaría comer pasto y no zanahoria. Bueno, amigas y amigos. Bueno, mis amigas y mis amigos, después de haber alimentado estos cuadrúpedos. ¿Serán batas o serán toros o serán güeyes? Yo me optaría por decir que son güeyes. Allá para mis hermanos y mis amigos seguidores de la página. Los mexicanos que están en Estados Unidos, que son los que más ven aquí, te ven porque les interesa Colombia. Claro, ¿cómo no les va a interesar a los mexicanos Colombia? Ya sabemos por qué, hermanos. Esto está muy duro para subir. Yo le hago y le hago. Con los que vine. Ya me vieron de haber bajado a la portería. Yo no tengo afán. La poquita vida que me queda. La distraigo, la llevo, la vivo así. Miren o no miren los videos. Ustedes se lo pierden. Eso es lo único que les puedo decir. Ah, osos. Leones. Avestruyes, no. Las avestruyes ya las vi, ¿no? Que no he visto de los osos y los famosos leones. Oye, eso una vez salió en Bogotá en un circo. Resulta que me le arrimea un león. Y el cochino se levantó. Y esos mean para atrás. Pues claro, como hace el gato cuando marca territorio. Y me marcó. Me mío la cara. Buenas, ¿cómo está usted? Vengo a visitarlo. ¿Usted está aquí? ¿Cómo se llama su patio? Voy para allá. Amigas y amigos.